Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Yo diga algo y se me salga. Pero ¿sabes para quién va dedicado? Para el que le quede ese saco. A mí no me queda, a mí está muy grande para mí. Este, bueno, para el que le quede. Trini González, José Torres, Hernando Mando, sí señor. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos con todo Trini! No, y déjame decirte, lo van a compartir muchas personas en TikTok, ese corrido en YouTube lo va a traer mucha gente, porque no nomás a mí me pasa eso que dicen en el corrido. Felicidades, José, está muy perrón. Gracias, Josefina Canales, muchas gracias. Este corrido le queda a mucha gente, si me entiendes, como a ti que han hablado de ti, como a ti que han hecho algo contigo. Ese corrido le queda a mucha gente. ¿Cómo se llama el corrido? Dice Basilio Avarado. Todavía no está en YouTube, se llama Vibras Venenosas. Todavía no está en YouTube. Este, ahorita lo voy a soltar en un ratito más. Este, y también en TikTok, lo voy a soltar en un ratito más. Y pues ya saben que ahí va a haber una dinámica en TikTok, de 5 o 10 barucos, ahí para algo bien. 5 mil o 10 mil, a ver qué sale. Gracias a la gente que nos apoya. Y pues yo bien feliz, bien contento, bien feliz. Pero está chido, está chido el corrido. ¿Cómo dice ahí? Ya se me olvidó. Oh, ya se me olvidó. Así llegaré hasta arriba. Publican siempre mi nombre. Porque andan con mucha hambre. Inventando lo que dicen. Son víboras venenosas. Siempre inventando cosas. Pues si no, ¿de dónde comen? Aunque sigan. Siempre hablando. No van a poder bajarme. Que corridón, la neta, eh. La neta, la neta. Nunca lo he cantado. Es primera vez que lo estoy cantando aquí con ustedes en vivo. Es primera vez que lo he cantado. Pues yo lo compuse y nunca, nunca lo he cantado en ninguna fiesta. Gracias Alexis Burjón. A lo mejor te quedó el corridón. Por eso sentiste ahí. Saludos José Torres, el real tomando. Vamos para arriba. Gracias Angélica Flores. También gracias. Y lo estoy cantando sin micrófono y sin tono. Y sin nada de nada, eh. Yo no me arreglo la voz. Yo canto a como es. Y no exagero poniéndome tantos efectos en la voz. Tantos que me le arreglen aquí, que me le afinen aquí. No. Yo canto afinadito como va. Sin andarle moviendo tanto a la. Sin andarle moviendo tanto a la. A la computadora. O andar arreglando la voz. Lo que es. Muchos me dicen que canto feo, que no sé qué. Pero muchos se arreglan. Se arreglan la voz. Y ya en la afinación. Este. Es donde ahí se arreglan la voz. Está buena para los. Sigue así. Llegará lejos. Dice Alina. Muchas gracias. Verónica Sánchez. Eso es todo. José. Bendiciones. Gracias. Está una página aquí como. Así como. Escrita en chino. No se entiende. Dice eso. Gracias. Tú sigue así como vas. Échale ganas. Dice. Vas a hacer. Echarle muchas ganas. Que todo lo que te digan. Se te vaya. Para atrás. Tú para el frente. Dice María Moreno. Muchas gracias. Saludos desde Chicago. Patricia Vázquez. Muchas gracias. La neta. El corrido está muy bueno. El corrido está muy bueno. Y no hay que. Más bien. Hay que aceptar. Les recordamos. Que nos ayudan mucho. Compartiendo nuestros vídeos. En las diferentes plataformas. De redes sociales. No olviden suscribirse. Para estar siempre. Bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos. Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!